Vamos, vamos que lo sacamos, vamos que lo sacamos Que está muy hondo ahí Que queréis te agarre con el cinto Agustín Que queréis te agarre con el cinto Está muy hondo ahí o no Por el cinto colado Vamos, vamos que lo sacamos A verle las patas de abajo Dale, dale, dale Dale, dale que lo sacamos Mira, mira el pobrecito Agarralo, agarralo, agarralo Agarralo, agarralo Dale, dale que lo sacamos El perro tiene miedo Agarralo bien Agustín Si no te va a morder, no te va a morder Tiene miedo, boludo Agarralo bien, agarralo bien Agarralo, agarralo, agarralo Cabrero no, boludo No, boludo Agarralo, agarralo Agustín Agarralo Agustín Subile, subile, subile ¡Eso! ¡Vamos a subir el perrito! Dale, Agustín Dale, Agustín, subí ¡Eso! ¡Papá! ¡Vamos a subir el perrito! ¡Pobrecito, boludo! ¡Pobrecito, boludo! ¡Me lo ve que nos salió! ¡Pobrecito, boludo! Acá vamos a ver un perrito Pobrecito Bueno Todo el mundo va a un normal Así que Dale, dale, dale Tu amiguito No te voy a dejar sol ¡Eso, papá! Así me gusta Feliz de la vida Te amamos, Toby Chau Chau